Ellos quieren que le meta fluir, que cambie la esencia Y yo no lo mando al diablo, simplemente por decencia Con todo mi racuadrago, aquí yo soy una potencia Pa' zona hay que hablar conmigo y tú tienes una penitencia Lo tengo mamando a dos o tres rap a su madre Y si no te gusta el disco, entonces pa' que el tema cabre No me importa que me apoyen, si canto bonito en balde Son los disparates que se pegan de todo el que sale El éxito me tiene, todavía será de espera No sé si vale la pena, hace música rapera Cualquiera con talento como yo se desespera Sabiendo que el respeto no te llena la cartera Que no soy completo y juego con el alfabeto Domino las palabras como metal magneto Rapeando no me llena, siempre me deja en el hueco Por eso no soy sincero y siempre me le encarreto Dibujando temas con el arte de Picasso Me siento volando como si fuera Pegaso Mecánico del rap, todos los temas lo engraso La cara del underground, los raperos tan escasos Fluyo en cada pista como la corriente alterna Con mi rap profundo que viene de una cisterna Un corazón oscuro que no el hombro hasta linterna Y un talento desarrollado de herencia materna Bueno pa' los tímpanos, como cual balada Esto es letra por letra y la mía no se apiada En un flow agresivo como un vikingo del Valhalla Que votó el hacha y pelea con letra afilada Joden Benito y pierden la guerra como Alemania Invado a sus mujeres como Rusia con Ucrania Levanto molvo en redes como sello for Scania Echado más polvo que el demonio de Tasmania Check 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 Check 1, 2, 1, 1, 2, 1 Y yo quiero hablar劇ismo Levanto molvo en redes como se llama Recibarismofe de las unidades